para esta receta ocupan cuatro manzanas ya sean peladas o no peladas como a ti te gusten yo las estuve pelando y las estuve picando en cachitos muy pequeñitos eso sí depende en cómo te guste a ti picarla o como que tan grande tú la quieras entonces si nomás estuve picando después estuve poniéndole de esta fruta enlatada una lata grande y la otra un poco más chica no sé exactamente cuánto viene en cada lata pero si estuve usando esas dos latas y estuve mezclando lo con mucho cuidado para que no se batiera o si era muy aguada a la fruta y si estuve mezclando lo después estuve echándole de esta leche lechera un poco de coco rallado y puedes echarle pasas yo no leche porque no tenía pero también lo puedes echar pasas a tu mezcla y ligeramente la mezclas de nuevo cuidadosamente para que no se te vaya a batir para nada tu mezcla y también estuve echando de estas puedes echarle lo que más te guste echarle a ti ya sea nuez o almendras lo que te guste a ti y lo mezclas cuidadosamente y eso es todo esta receta está súper fácil y riquísima se las recomiendo si lo hacen déjenme saber cómo les quedó chicas súper fácil y rápido para hacerse espero les haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo bye